¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma, donde daremos una recap de la semana 5 y jugaremos juntos en el mejor y único pick game de los 14 grandes y nacional. ¿Cómo vivieron esta semana? ¿La mejor semana de fútbol hasta el momento? Vamos rápido con el recap de la semana que acaba de pasar. Borregos, Guadalajara, 18. Linces, 17. Partido de contrastes, donde Linces ganaba 17-6 al medio tiempo, pero donde Linces después de tres cuartos desaparecieron totalmente y no pudo más. Sin descartar que Linces al final del partido pudo ganarlo con un gol de campo que su pateador falló. Lamentable situación esta de los Linces colocándose 2-2 y Borregos, Guadalajara, aprovechando la localía, ya lleva 3 de casa. Derby Regio, Auténticos Tigres, 16. Borregos, Monterrey, 34. Partido parejo desde la primera mitad, Auténticos solo pudo concretar goles de campo. Llegaban a la zona roja, pero no anotaban de 7, que ayudaron a irse 9-10 al medio tiempo, pero no supieron soportar un tercer cuarto de malas decisiones que los terminaron sepultando. Unos borregos demasiado superiores en cada aspecto del roster. Leones, 21. Borregos, Puebla, 31. Se impone la lógica y el manejo del juego del Coach Fisher. Sin hacer uso de todo su arsenal y administrando el juego, los permite irse arriba temprano a los de Puebla. Administrando el juego y dejando jugar bajo sus reglas a los Leones sin permitirles mucho. Borregos, M16. Cero burros blancos. Triste ofensiva de burros blancos para solo 105 yardas. Nada funciona en el coreback room de los burros, llevándose una blanqueada por los de casa. El SEMP, que tampoco mostró esa contundencia y show aérico que nos tienen acostumbrados, quizás puede verse la lesión de Karim Ochoa. Pumas EU 35. 10 águilas blancas. Clásico nacional en el Olímpico ante más de 42.000 aficionados donde solo duró el gas de los de Santo Tomás un cuarto. Y luego vimos un completo dominio de Pumas exhibiendo a un pobre perímetro de águilas blancas. Momento de prender las alarmas en el instituto. Pumas Acaclán 19. Borregos, Ciudad de México 27. Por fin el ciudad jugando bien y manteniendo siempre la ventaja durante el partido. Y demostrando que Acaclán no sabe jugar más de tres cuartos. Se complica el descenso para los de Acaclán. Águilas Watch 17. Aztecas 14. El viaje de Puebla a Chihuahua afecta la productividad de los aztecas. Haciéndose ver muy mal en su duelo ante las águilas que con una jugada polémica pese a la revisión de los oficiales. Se llevan la victoria. Y complican para todos el descenso. Al ponerse cuatro equipos 1-3. Con esto amigos cerramos el Blue Weekend en los 14 grandes. Ahora pasemos a los resultados de la nacional. Empezando con el duelo entre Zorros 42 y 35 Potros. Zorros haciendo valer su localidad ante unos Potros que siempre llevaron la ventaja. Y jugando muy bien pero no les alcanzó en la recta final. Donde unos Zorros se impusieron llevándose esta agónica victoria en casa. Seguimos con el duelo entre Toros 30 y Halcones 32. Un duelo cardíaco que se fue a cuatro series extra. Donde los Halcones visitando desde Veracruz se llevan la victoria. Continuamos con el duelo entre Red Wolves 7, Lobos OADC 37. Duelo donde se impone el tamaño de programa. Donde Red Wolves no pudo hacer mucho ante unos Lobos de Coahuila siempre superiores. Continuamos con el duelo entre Panteras del siglo XXI 7 y 14 Frayles del Tepeyac. Unas Panteras que le complican el juego de más a los Frayles que apenas y sacan la victoria por la mínima. ¿Será que los Frayles están perdiendo el nivel al que nos acostumbró el año pasado? Seguimos con otro duelazo de invictos en la nacional. Otro salvajes 14 recibiendo a Leones Cancún 19. Leones jugando un partido muy apretado fuera de Cancún en las alturas de Toluca. Que complica el partido pero no le alcanza para sacar el juego de los Leones. Demostrando un alto nivel y una superioridad a pesar de estar fuera de casa. Seguimos con el duelo entre Correcaminos 7 e Indios 26. Duelo complicado por momentos para los Indios que supieron resolver y sacar una victoria más que necesaria para sus aspiraciones a la post temporada. Leones Querétaro 28, Tecos 12. Leones Querétaro sigue con su buen paso y consolidándose en la cima de la División Bajío. Que ganan jugando bien ante unos Tecos que no son ni la sombra de lo que fueron la temporada pasada. Es momento de que los Tecos repongan el camino. Y cerramos con el duelo entre Borregos Querétaro 21 y Cardinals 25. O Cardinals que ya saben lo que es jugar y ganarle a unos Borregos a domicilio. Complicando si no es que desapareciendo todas las aspiraciones de los Borregos Querétaro a post temporada. Y con esto amigos cerramos el recap de la semana 5. Hubiese sido un Blue Weekend en la Liga Mayor. Pero lamentablemente por esta derrota de los Borregos Querétaro se lo dejamos en una Blue Weekend en los 14 grandes. Y bueno amigos, llegando hasta la mitad de su programa. Les pedimos que comenten, den un like y se suscriban. Nos ayudan mucho para seguir trayéndoles este contenido para todos ustedes. Ahora vayamos con lo importante del programa. Lo que son los picks de esta semana. Empezando por los picks de los 14 grandes. No sin antes dar un pequeño recap de cómo va nuestro ranking esta semana. Estamos contentos porque el equipo de Statistics Football nos ponemos a la cabeza con 24. Acertando todos los partidos de la semana pasada. Y damos una felicidad a Spiderman. Ketza 22-67. Ángel 33-51. Que los tres van empatados con 23 puntos en el segundo lugar. Muchas felicidades. Ahora sí, vayamos con nuestros picks de esta semana. Borrego Ciudad de México recibiendo a los Borregos Estado de México. Donde las lesiones de los Borregos CEM y la localidad de los Borregos Ciudad. Creemos que va a ser un partido cerrado y complicado. Y nos vamos a ir con el upset de la semana. Creyendo que los Borregos Ciudad darán la campanada. Pick para Borregos Ciudad. Auténticos Tigres reciben a Puma CU. Duelo durísimo y prueba para CU. Donde tienen que demostrar el nivel que tienen. Antuinos Auténticos que necesitan retomar el paso. Y pensar en el segundo general de la competencia. Nuestro pick va para los de caza Auténticos Tigres. Seguimos con el duelo entre Borregos Blancos recibiendo a Borregos Guadalajara. Después de la semana pasada y la inoperencia presentada por parte de los Burros Blancos. Y la forma de sacar el juego ante los linces por parte de los Borregos Guadalajara. Preveímos que este va a ser un partido complicado para ambas escuadras. Nuestro pick va para los de Guadalajara. Sin quitar sobre el lengón la localidad de los Burros Blancos. Y esa afición que siempre los acompaña. Seguimos con el duelo entre Linces recibiendo a Borregos Monterrey. El duelo más complicado de la temporada para Linces. Ante unos Borregos Monterrey que se ven sólidos en cada uno de sus departamentos. Nuestro pick es más que previsible para los Borregos Monterrey. Continuamos con el duelo de Borregos Puebla recibiendo a Pumas Acaclán. Por lo ya visto las últimas semanas solo esperamos que Pumas nos reciba muchos puntos para que esto no le afecte en el tema de puntos en contra. Dado que se encuentran peleando por el descenso. Nuestro pick va para Borregos Puebla. Y por último tenemos quizás el duelo más complicado de la semana entre Aztecas recibiendo a los Leones Anáhuac. Un duelo complicado para ambas escuadras como ya lo mencionamos que necesitan de la victoria para continuar con sus aspiraciones de playoffs. Y para no empezar a asomarse por la batalla del descenso. Nuestro pick va para los Aztecas jugando en casa que juegan muy bien. Y con esto cerramos nuestros picks de esta semana y le vamos a dar enviar Quinella. Y listo amigos nuestros picks se han guardado. Ahora vayamos con los picks de la conferencia nacional. No sin antes felicitar a todos nuestros amigos que están jugando. De nuevo el equipo de Statistics sigue a la cabeza. Bueno esto lo hacemos todo gracias a los datos que recabamos y se los compartimos en nuestras redes sociales. Entonces síganos en Instagram, Youtube y Facebook donde se puedan enterar de toda la información que subimos y compartimos con todos ustedes con mucho gusto. Le damos un fuerte aplauso a Superchachito, Ketza y Ikiba que nos siguen de cerca en esta competencia. Sigan así amigos y recuerden dejen sus picks y jueguen junto con nosotros en este pick game que les traemos a todos ustedes. Y empezamos con nuestros picks de esta semana. Entre Cimarrones recibiendo a Correcaminos. Un duelo que se ve todo del lado de la balanza hacia Cimarrones contra unos Correcaminos que en este subregreso a la Liga Mayor no lo han hecho nada bien. Y tienen que seguir trabajando para corregir. Pero esperamos que el programa tenga la continuidad y paulatinamente vayan mejorando. Pero nuestro pick va para Cimarrones. Seguimos con el duelo entre Frailes y Liones Cancún. Liones Cancún que otra semana consecutiva salen de su casa para visitar a Frailes. Frailes que no han jugado de la mejor manera y esta semana se les acaban de complicar unas panteras que juegan muy bien y dan batalla. Le han dado batalla a todos los equipos en este subregreso a la conferencia nacional de la Liga Mayor. Pero nuestro pick va para los ampliamente favoritos al ascenso. Liones Cancún. Cardinals recibiendo a Liones Querétaro. Cardinals que si bien en esta temporada ha demostrado cosas sorprendentes y ha jugado muy bien. Y acaba de sacar una victoria que fue un obcef y una sorpresa para todos. Se la ve complicada entre unos Liones que lideran la división Bajío. Pero nuestro pick va para los Liones Querétaro. Seguimos con Búhos Quinda recibió un apotro salvaje. Quizás el juego más atractivo de esta semana en la conferencia nacional. Donde si bien los Búhos perdieron contra los Lobos UADC en la semana 2. Han demostrado un gran nivel y han jugado muy buen fútbol con ese ataque terrestre que tienen. Ante unos potros salvajes que vienen descendiendo de la conferencia 14 grandes. Y han jugado muy bien. Pero vienen de una derrota la semana pasada ante los Liones Cancún. Esperamos que este sea un buen juego. Y que quizás la caza de los Búhos y esa tribuna que siempre los apoya sea importante en la balanza que ayuda a decidir este juego. Y por ende nos vamos con el obcef de esta semana que creemos que van a ser los Búhos Quinda. Continuamos con el duelo de Pantera siglo XXI recibiendo a los Toros Salvajes. Si bien los Toros juegan bien y es un equipo de tradición. Estas Panteras han demostrado cosas importantes contra los rivales que han tenido esta temporada. Les complicaron el juego a los Potos Salvajes y la semana pasada se la complicaron demasiado a los Frailes. Nuestro pick va con los Toros Salvajes pero no quitando el foco de que estas Panteras pueden dar la campanada. Seguimos con el duelo de Borregos Querétaro recibiendo a los Lobos UADC. Otro duelo de Alarido en la conferencia Bajío. Pero estos Borregos llegan urgidos de la victoria para seguir siquiera a pensar en aspirar a jugar los Playoffs. Que en un tercer lugar esperamos que sea un buen juego. Pero se ve ya metalmente diferente para los Lobos UADC. Y por eso nuestro pick va para estos Lobos. Que esperamos que salgan con la victoria muy fácil de la casa de los Borregos. Continuamos con el duelo de Zorros visitando a los Indios en Ciudad Juárez. Un duelo que se ve interesante. Pero el amplio favorito son los Zorros que han demostrado un amplio arsenal. Muy buen juego y muy buen coacheo. Esperamos que esto siga así y los Zorros salgan con la victoria de Ciudad Juárez ahí en la frontera. Ante unos Indios que están urgidos de esta victoria para continuar con sus aspiraciones de post temporada. Y cerramos esta semana 6 con el duelo entre Tecos y Lobos de la Latina. Estos Tecos que no han jugado nada bien y que ni siquiera son la sombra de los Tecos que vimos la temporada pasada. Recibiendo a unos Lobos que descansaron esta semana y son un programa en crecimiento y que asignan desarrollo. Pero visitando a unos Tecos en Guadalajara se ve complicado. Nuestro pick va para los Tecos. Y con esto amigos damos por que incluidos nuestros picks de esta semana. Le damos enviar Quinella. Y como ven nuestros picks se han guardado. Y sin más con esto damos por cerrados este subprograma donde damos un recap rápido de los resultados de la semana anterior y esta nueva semana que está por venir. No sin más sin invitarlos a que ustedes dejen sus picks, sus comentarios. Bueno dejen sus picks en la plataforma que traemos para ustedes y como saben pueden encontrar los links en la descripción de este video. Y si no también los estaremos compartidos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook. También invitarlos a que dejen comentarios aquí en YouTube y likes que nos ayudan mucho a seguirles trayendo contenido. Y seguir creciendo la calidad de este subprograma favorito. Sin más amigos nos despedimos y que disfruten de esta nueva semana de fútbol. Que trae partidos muy interesantes tanto en los 14 grandes como en la nacional. Y bueno amigos sin más que decir nos vemos la siguiente semana. Adiós.